La ampliación del presupuesto europeo es una de las batallas que marcarán el curso político que acaba de empezar. Se necesita más dinero. En primer lugar, para el nuevo mecanismo de ayuda a Ucrania, dotado con 50.000 millones de euros, para apoyar al país desde 2024 hasta 2027. Estará dividido en subvenciones y préstamos, e inspirado en el plan Marshall posterior a la Segunda Guerra Mundial. El Parlamento Europeo está de acuerdo con la propuesta de revisión presupuestaria de la Comisión Europea. La acaban de empezar a analizar. El mecanismo de ayuda a Ucrania representa la mitad de los casi 100.000 millones de euros que la Comisión Europea pide para reforzar el actual presupuesto de 2021 a 2027. La otra mitad se destinaría a seis tipos de gastos. Migración, un fondo soberano para el plan industrial, intereses de la deuda relacionados con el fondo de recuperación de la pandemia, gastos de personal y una reserva para imprevistos. La Comisión de Presupuestos de la Eurocámara quiere que se aumente la dotación total en otros 10.000 millones de euros. Su propuesta se basa en combinar las aportaciones del Estado con nuevas fuentes de ingresos, como impuestos a empresas globales y a las transacciones financieras. Pero la Eurocámara se opone a recortes en los programas actuales. Nosotros tenemos que proteger la política de cohesión y el financiamiento de la cohesión y de la política agrícola común. O sea, son políticas que hacen parte de los tratados de la Unión Europea desde el inicio de la Constitución de la Unión Europea y son recursos fundamentales que en ningún momento pueden ser portados. Estas ambiciones se encontrarán con oposición en el Consejo Europeo, con varios Estados miembros reacios a contribuir más a las arcas comunitarias o a contraer más deuda común. Pero los analistas afirman que la Unión Europea debe adaptarse a la nueva realidad mundial. Con el inicio de las campañas electorales europeas, en un contexto de crisis inflacionista, el aumento presupuestario será una prueba para las ambiciones de solidaridad y ampliación del bloque.